La nota a un gran periodista acá en la revista Newsweek que le preguntan ¿Qué consejo le daría a aquellos que están iniciándose en el periodismo? Y dice Primero, la idea de que esto es una maratón no es una carrera de 100 metros Me encantó esa respuesta Y después dice El éxito tiene fracasos y el principal motor del éxito es poder recuperarse de los fracasos Mirá Grandes respuestas, adivinen de quién ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Lo conocemos? Puff ¿Frío o caliente? ¿Estamos cerca? Re Entonces él Presentalo nomás Nelsi ¡Ay! Nelsi ¡Nelsi! Pero acá no te sacaron tu apodo ¿Cómo estamos, Cristina? ¿Cómo estás, Nelsi? No, porque no me lo preguntaron Así que la próxima vez le voy a decir Preguntame no, así te lo doy Ves ya tarde para todos Así que gracias a la gente de Newsweek por esta nota De tanto cariño Y gracias a ustedes por leerla con tanto cariño Hay otro pasaje muy interesante Ajá La honestidad para un periodista es un sello La honestidad nos hace inexpugnables Ser creíble para el público es lo primordial Lo importante es que uno se mantenga firme en sus convicciones Y como diría una palabra bíblica No caer en la tentación Muy bien, Nelson, espectacular Muy bien, espectacular Gracias, Nelson Gracias por todo Porque hay que poder decir eso, viste Y sostener Y sí Porque muchos Decirlo lo dicen muchos No lo dicen muchos Sí Yo he escuchado cada uno decir No soy ensobrado, no soy ensobrado Entre otras cosas Sí Bueno, querido Nelson Mirá cómo arrancamos No sé dónde terminamos Livianito Pero bueno, ustedes me hacen poner colorado de la generosidad Pero en la radio no se ve Y en la foto Pará, Nelson En la foto Sí Hay una foto que acompaña a tu nota Se la vi al señor Lucas Bertero Ahí de fondo Nadie me avisó En la rural Bueno, una oreja Claro, claro Porque foto ahí en la Recién vi el camino afuera Y tengo una cara de subir Con el corte recién hecho Estaba justo muy rapadungue Ya, tenías el rapado No me favoreció Por eso te reconoció Porque se te ve apenas el rapado Revista Es muy bueno Ahí está Es muy bueno ¿Estaba abierta la ventana o no? No, no, por supuesto la tuve que abrir Yo seguimos con un problema No te te cuentas, querido Seguimos con un problema en la cadena La cadena está rota Así que convoco a las autoridades del grupo A que Qué momento dramático Sí, sí Porque en algún momento Chicos, el título es así Se les salió la cadena Exactamente Es simplemente una cosita Una trabita que hay que ponerle hace Pim Lo habían arreglado ayer Pero ahora se volvió a romper Sí Hay que cambiar Yo creo que este es el duende Que sigue viniendo a hinchar La linda Maldito Como hinchó tanto tiempo Puede ser, ¿eh? Así que sí, sí Puede ser ¿Qué? Temas que traes, Cristina A la margen de lo que es la realidad Dura y demás Pero esta conversación con Claudio Sin Sobre el tema de la edad de la juventud Y demás Que hoy representa Y el premio que se llevó la señora ¿No es cierto? Ah De 65 años Que dice el término La pendex La pendex Gran tema, ¿eh? Gran tema Divina, divina No, y además porque Bueno, viste que vivimos la revolución De los grises Se llama por los que pintan canas Y ya se habla de los segundos 50 Como una etapa a resetear la vida A ver, ¿qué voy a hacer en mi segundo 50? Sí, sí Que es interesante Porque esto tiene que ver Con las expectativas de vida Pero también con una actitud ¿Te acordás que vos antes decías No sé, a partir de los 40 Ya la gente cambiaba la forma de vestirse Se declaraba abuelo Se iba retirando de la vida Y yo creo que hoy hay un Me quedo en la vida hasta el final ¿No? Sí, sí Es esa cosa de Efectivamente Acá no se terminó nada Y es algo apasionante para Digamos, como vivencia propia ¿No? Como un verdadero desafío Para la sociedad Y también para las estructuras políticas ¿No? Porque obviamente hay que planear Una sociedad distinta Porque Estaba muy buena la explicación Que daba Claudio ¿No? Antes Vos te jubilás Y la expectativa de vida Era en unos pocos años Bueno, por supuesto está Claro Sos joven hasta que duren tus proyectos Muy buena definición Excelente Puedes tener 20 años más de vida Y muchos más ¿No es cierto? Realmente Esto es un tema De enorme importancia Para las sociedades Bueno, mirá Te voy a poner en la mesa Un ejemplo La presidencia de los Estados Unidos Sí, bueno, claro Efectivamente Fíjate Como hasta hace 3 minutos Teníamos candidatos Rosando los 80 O más de 80 ¿No? Totalmente Efectivamente Cristina Y más allá de que Bueno, por supuesto Uno está muy bien Trump está muy bien Biden no está tan bien Y a mí me sorprende Lo de Trump La energía de Trump Me sorprende Sí, sí Es fenomenal Es como arrasador Más allá de que te guste O no te guste él Y es muy rápido Es muy rápido O sea Es un gran tema Te voy a decir Ausente Viste que Cuando uno dice Bueno, estos son temas El tema de la política El tema de la política ¿En qué sentido? Para decir Bueno ¿Cómo se maneja Una sociedad Donde la gente Después de retirar Supuestamente De la de retiro Tiene En general 15, 20 años Más de expectativa De vida Mira, de movida Y de querer vivirlas bien Porque hoy hay una actitud ¿No? De movida Con el quiebre Con la bancarrota De los fondos Para pagar las jubilaciones En Argentina Que la mitad La tiene que pagar El Estado Porque no alcanza Los aportes Y la cantidad De aportantes Al no haber Facilidades Para contratar En blanco Y por eso también La importancia De la reforma laboral Para que haya más aportantes A un sistema Que va a crecer En demanda Y que ya es penoso Lo que cobra un jubilado Ahí tenés el tema Explotando en la cara Exactamente Otra Hasta cuando se trabaja Las personas Hoy trabajan Más allá de las edades Que plantean Las jubilaciones Por supuesto Por supuesto El gran tema En los países Por eso decía Fijate vos Que lo escuché Con mucha atención Porque parece un tema Muy bueno Muy de lo personal Y cuando lo no Ya es con profundidad Es un tema De profunda Implicancia política De la política De la mayor A la cual Deberían abocarse Con mucho Con mucho Esmero Conocimiento Ideación Y consulta Toda la dirigencia Política De todos los países Del mundo Sí señor Totalmente Sí señor Sí sí Bueno pasó un ángel No Pasó un ángel Sí Pasó un ángel Sí Cuando Sí Estás distendida Cris Estás como en un diván Sí Y yo sabes que hoy Ella es diván Nelson la ves Te contamos la situación De la vez De la vez No sé que notas Está como muy buena Se la ve perfectamente Muy relax Le falta Un fin de semana Muy de mucha distensión ¿No? No Estuve a mí Por eso entonces Nacho Pero igual Acá se siente como más Pero igual en el aire También estuvimos Hoy preguntarle Vine con un montón De cosas leídas Y la cabeza Full Pero estoy como En paz En paz Se te ve en la posición Se te ve La ruda Que tomé la semana pasada Será Yo pediría un yeslon Para Cristina Pérez Que haga el programa Así Me tomé la ruda El día de la Pachamama Me habrá dejado así Dueña del control De la situación Claro No, no Yo también la tomé Casi muero No ¿Qué pasó, Nenzo? Sí, sí, sí No me hagas reír No, sí Lo que me costó Como casi muero Digamos Tomar esos tres sorbitos Me agarró Un ataque Desconocía lo que La caña de mamita Fue una cosa Pero entonces Me siento Pepita la pistolera Porque para mí fue Bastante normal No, no, no Yo casi muero No sabía lo que fue eso Mirá vos Fue tremendo Pero en el momento Nelson lo después Te pegó, digamos No, no En el momento Porque es una cosa De una potencia Pero no es tan fuerte Como un whisky Claro Mira, como yo no tomo Bebidas alcohólicas No lo sé Ahí está Mi amor Y no tenía No tenía ninguna otra chance De escapar O sea, no tomás Ni un Malbec a la noche Ni una copita de algo No, me cuesta muchísimo Mirá vos Si tuvieras que elegir Una ocasión especial Año nuevo Algo así con la familia Si tuvieras que elegir Algo para brindar No, muy poco Por ejemplo Un vino blanco Un rosado Algo dulce Muy poco Muy poco Porque lo tolero mal Igual el blanco Para mí pega más Creo que ni ha tomado Nelso Cuando hemos brindado Acá en 24 O 31 Creo que Nelso No ha ni brindado Con alcohol Muy poquitito Sí, sí Entonces por eso Le pegó la ruda Porque no toma nada Claro, claro Sí, fue tremendo Fue tremendo Nosotros somos Fue más cultura Pará, te vas a reír ¿Qué querés que te diga? Con Lucas somos rudos ¡Ah! Yo me sorprendo Cristina Lo que espero Que me haya limpiado Como a cada uno De los que la bebieron Mirá, mirá como que bello Hay algunos que no lo limpian Ni un botellón, Nelson Así que Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Cristina tiene palabras Así que sí, sí Fue tremendo Fue tremendo A mí me gusta el vino El tinto te gusta más Pero yo no tomo más de dos No te tomo más de dos copas De manera Pero con una cena y todo Dos copas Está muy bien Está bien Y el tinto siempre más Siempre Es que es muy sano el vino Amo Sí, claro A mí me hace El vino es muy sano Me hace feliz Tomarme esa copita de vino La noche Me encanta Claro, claro, claro Me encanta Aparte cuando uno aprende Los tonos del vino Ay, qué placer Y a vos qué tono te gusta más Para que manden Digo, no, para saber Para que manden Ay, qué divertido Hay mucha bodega Escuchando Nelson Y hoy agarramos todo Lo que manden Agarramos todo No, no, pero Me gusta mucho el Cabernet Franc Sí, a mí también Muchísimo Sí, sí, sí Que poca gente sabe Que es la cepa más antigua Ah, no sabía No, no Mirá vos No es Yo tampoco Creo que es del 1700 De hecho El Cabernet Sauvignon Nace de la mezcla Del Cabernet Franc Con el Sauvignon Blanc Ah, mirá Y el Malbec Que en teoría Viene de Francia Se muere Por la filostera Por esa peste En Francia Y revive acá Con lo que traían Los inmigrantes Que vinieron a Argentina Y ponen Malbec Qué interesante Cabernet Franc Es la cepa más vieja Sí, va De los tintos Que conocemos acá Espectacular Mirá vos A mí me encanta Después lo que Muchos te dicen Y me gusta la chilena La carmenera Ah, no la probé Es un escándalo Mirá vos Es un escándalo ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Sabés algo de esas? Ni la había escuchado No, no Es una cepa de Chile La hacen muy buena Muy buena Bueno, para mí El vino de Argentina Es de los mejores del mundo Pero los chilenos Se lo han arreglado Para exportar más Para mí Uno de los De los grandes desafíos Que tiene Argentina Es de poder vender Sus productos al mundo Porque tiene productos Impresionantes Y el vino es uno ¿Viste? Sí, claro De primer nivel Sí, sí, claro que sí Claro que sí Debería haber Posibilidad de encontrar De exportar mucho más Claro Y lo que pasa es que China está lleno De vinos chilenos Hay muy pocos argentinos Es que el costo argentino Es tremendo El costo argentino Es tremendo El otro día Ya no sé si en el aire O donde escuché esto De que Traer algo Desde, no sé Desde Rosario Mendoza A Buenos Aires Es más caro Que enviarlo a China Claro Sí, sí Absolutamente Cristina Bueno, eso Bueno, eso Las cuestiones Ya sabemos De quiénes son Los caminos En el país Pero entre No sé si me lo dijo Sturzenegger En la nota Puede ser Puede ser Porque todo lo que Tenés que pagar Que son en el fondo Son como fronteras Internas Aduanas internas Por lo supuesto Peajes Aparte que Los fotocarriles No funcionan Claro Bueno, el país Está diseñado Para Moyano Sí, señor El país Hace 25 años Al Pampán Y al Vino Vino Lo dijo El país Está diseñado Para Moyano Y el kirchnerismo Postergó La ampliación Ferroviaria Tanto que hablan De estado presente Por el acuerdo Que tenían Con Moyano Impresionante Impresionante Hermoso Sería Argentina Para recorrer en tren Hermoso sería Es muy bonito Lo que dice Ignacio Sí Y es muy cierto Lo que dice Ignacio Porque una de las Promesas electorales De Kirchner En el 2003 Era Reconstruir La red ferroviaria Es más De eso habla Gran parte Del libro Que hace con Ditela Hay un libro Que hace No con Guido Con el otro Ditela Con Torcuato Con Torcuato Con Torcuato Que fue el primer Libro de presentación De Kirchner Donde creo que Los primeros dos capítulos Largos Son hablando De lo que iba a hacer Con el ferrocarril Mirá Y después Cerró con Con Moyano Y quedó El tren fantasma No los ferrocarriles Bueno Dejó el tren fantasma Es cierto Hay que reconocer Esa es una de las cosas Paradojales ¿No es cierto? Del menemismo Que después terminó Enfrentando con Moyano Porque más allá De ramar Que para ramar Que cierra Había todo este interés ¿No es cierto? Qué locura Qué locura Eso fue una locura Sí, sí En aquel momento Apoyada por mucha gente No lamentablemente ¿No? Qué nefasto todo Sí, sí, sí Y por eso Para aprender Que se tiran con los legados Por la cabeza Viste Entre Diosdado Cabello Y Cristina Se tiran con los legados Por la cabeza Se tiran con los trenes fantasma Es alguien versus depredador Se están peleando así Sí, sí Quiero que gane quién No Pero aparte Acá está el legado ¿Quién es alguien? Medio país pobre Acá está el legado Sí, sí La catástrofe de Venezuela El legado está El legado vive El legado de Chávez El legado vive De esta gente Sí, claro que vive El legado de Chávez Que es Chávez Como si esto fuera algo distinto A lo que era Chávez Claro Nelson Eso te iba a decir Es interesante Porque hay todo un relato Incluso No solamente de Cristina El kirchnerismo Sino también de algunos comunicadores Acá en la Argentina Que se esfuerzan por decir No, Chávez era distinto No, no, Chávez No, Chávez era distinto Qué disparate Chávez se murió Pero Chávez Se murió, claro Estaba haciendo lo mismo que Maduro Totalmente Chávez se murió Pero Chávez era Maduro Se expropió el país Es decir que se lo robó Se robó el país Cerró todos los medios independientes Descabezó la Corte Suprema Exactamente O sea Lo que pasa es que Ese es el legado Chávez hasta antes de morirse Tenía plata Entonces podía dar Repartir Claro Repartía 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 a algunos colegas Repartía Repartían Digo venezolanos No había tanta queja Había la famosa grieta en Venezuela Ustedes No se Yo me acuerdo Porque lo vi con un colega amigo Que fue uno de los primeros Que se fue de Venezuela Echados por el régimen de chavista Y tenía Mientras él se iba Tenía colegas venezolanos Que lo señalaban Por bueno Por la grieta La grieta argentina Pero allá en Venezuela Pero allá lo concretó Chávez concretó Los planes que Cristina No pudo concretar Pero los intentó todos Claro Hasta la ley del odio Esta por la que mandan A la gente al helicoide Al campo Al centro de torturas Sí, claro Sí Hay La gran diferencia Obviamente Es el establecimiento La presencia de lo militar Que fue algo Que acá Obviamente No se logró Pero ustedes ¿Se acuerdan De esto que dice Ignacio? Y te decís Vos es muy cierto Yo siempre me acuerdo Aquel discurso De Néstor Kirchner Pero también intentó Lo militar ¿No se dijo en Villamaría? O donde cuando dijo Necesitamos 20 años Sí 20 años Para estar en el poder ¿No? Y lo habían pensado Muy bien Con la alternancia Todo lo que pasa En Venezuela Lo intentaron La biología La muerte de Kirchner ¿No? Todo lo intentaron Nelson Todo Todo lo que hizo Chávez Lo intentaron hacer acá Expropiaciones Descabezar la justicia Cerrar los medios La ley del odio Tomar a los ministros A su favor Con Milani ¿Te acuerdas? Tal cual Todo lo intentaron El manual Lo intentaron Pero no pudieron Entre otras cosas Por lo que decís Pero también Porque la riqueza argentina Es el campo Y es privada Pero también intentaron Meterse ahí Porque la Argentina Tenía una clase media Muy vigorosa Ahora creo que Viste Es una clase media Que intenta No dejar de serlo O volver a serlo Porque Ya sabemos Cómo está el país Sí, sí Sí, sí Ahí Lo interesante Para aprender Lo interesante No porque sea bueno Sino lo dramático Que yo a veces Lo hablo con algunos Venezolanos Que lo reconocen ¿Te acuerdas que Chávez Fue producto Del hartazgo Que la gente tenía Con la política Estándar Ahí se alternaban Pérez y Caldera En un mundo de corrupción Y creyeron Y creyeron Que Chávez La solución A mí siempre Me impactó No tanto El triunfo De él Sino aquella vez Cuando se acuerdan Logra la reforma De la constitución Porque en Venezuela No había reelección Que la logra Por casi el 80% Eso fue tremendo Bueno, pero ahí es donde Él convierte a la justicia En un brazo Del poder ejecutivo Exacto Ahí está el principio Del fin En la constitución Bolivariana Que sale maduro Con la constitución En la mano Chiquitita A mí me da impresión Y digo No, pero está bien Que muestre la constitución Chiquitita Porque la dejaron Chiquitita Sí, así es ¿Entendés? O sea La destruyeron Sí Es muy curioso Eso forma parte No, perdón No, perdón No, no Dale vos No, no Cortito Abonando lo que decía Cristina Que es muy curioso Cuando se habla De la independencia Del Consejo Nacional Electoral De Venezuela Cuando se habla De la república Bolivariana De la división De poderes De que la oposición No acata Lo que dice La justicia electoral Cuando esa independencia No existe Perdón Nelson No Olvidate No, no Está al cual Está al cual No es decir Está al cual Olvidate Claro Claro que no existe Es una enseñanza Para las sociedades Porque a veces Las sociedades Cometen errores Los cometemos todos No es cierto No lo sabe Acá el kirchnerismo Se lo votó Claramente No es cierto Siempre me acuerdo Viste ahora Que en el Reino Unido De Gran Bretaña Vieron ahora Cristina Y Ignacio Que hay toda una búsqueda De la reversión Del Brexit Porque se dieron cuenta Que se habían equivocado Que sacar la Gran Bretaña De la Unión Europea Fue un problema Y en aquel momento Se lo votó a favor Porque en realidad Porque en realidad Estaban enojados Con el primer ministro Que llevaba Adelante esa idea Mirá vos lo que costó Para que veamos Que son cosas De gran riqueza Han sido realmente Han sido realmente dantescos Hubo saqueos Intentaron quemar Esto no avaló todo Lo que pasó Punto central Muchos se le rieron Muchos se le rieron Al mes Y yo esto lo dije En el programa Salió Emmanuel Macron En la tapa De la revista The Economist Diciendo Europa Está en riesgo Está en peligro Y cuando Se produce La masacre de Jamás Que empiezan a surgir Protestas A favor de Palestina En muchos países Europeos Y realmente Con poblaciones árabes Pero numerosísimas Creo que hay Una parte De la sociedad europea Que toma conciencia Y noción De cuánta proporción De habitantes De esos estados había Y te doy casos Del Reino Unido Donde los intendentes Donde un intendente Salía a decir Que en algún momento Como iban a ser mayoría Tenían que implantar La sharia Claro O sea Creo que ellos tienen Un problema interno Muy denso Que empieza a adquirir Características religiosas Porque Porque hay sectores De ese pensamiento Que son sectores Que buscan conquistar Que no buscan convivir Que buscan eliminar a Israel No convivir con Israel Ese es un punto Muy importante Claro Israel es la primera Frontera de Occidente Chicos Eso es verdad Es el único Régimen democrático Ahí en esa zona O sea El punto no es Convivir El punto es Te elimino Porque si no pensás Como yo Sos un infiel Totalmente Así que Ese es un gran problema Del cual ahora Obviamente Viste cuando vos Los problemas No los ves venir Y los tomás tarde Viste Generar una situación Porque obviamente Esto es lo que representa Que la gente ha tomado ahora Creyendo que esa es la manera De dirimir el problema Ante La política Que no lo ha Que lo ha ignorado Lo mismo pasa en Alemania Claro, claro Sí, claro Pero hay una cuestión Más profunda Que es Que no poder Mantener el orden O sea Cuando vos no podés Mantener el orden Porque la primera reacción Del primer ministro Que esto le estalló A Starmer Fue decir Plantear la posibilidad De una ley Contra la islamofobia Pero hoy salieron A decirle Pero señor Entonces tiene que haber Una ley contra El antisemitismo Otra ley contra Al final El que es violento Lo tenés que castigar De la misma manera Es violento No, pero claro Hay discriminaciones Y discriminaciones Bueno Se empiezan a encontrar Con ese tipo De dobles varas Y de situaciones Lo del Reino Unido Es alarmante Es alarmante Las imágenes Que se veían No, no puedo creer yo Era cacería Entre civiles Una policía Que defendía Defendía A los Encapuchados Que perseguían A los Anti-Islam Anti-Islam Y los defendía Yo vi un video Y estaba colgado En uno de los principales Diarios del Reino Unido Que le decía El policía Decía Esconde Esconde las armas Hacen la mezquita No, es algo Que no lo podés creer Que nosotros No lo podés creer A mí me quedé azorada Me quedé azorada Y después de hablar Con algunas personas Conocidas Que viven allá Sobre todo Por la impotencia De mantener el orden Mirá Hoy les contaba Que hace Habíamos estado Con Florencia Escarpati Que está conmigo En el programa Cubriendo la boda De los príncipes En el año Hace como 10 años Y habíamos ido Como terminábamos tarde Esas coberturas Terminaban tarde Y ya no había nada abierto Para comer Vamos a un restaurante Le digo Yo sé donde está abierto Y le llevo A un restaurante chino Porque sabía Después de las horas De teatro Los lugares Donde más o menos Podías comer Un restaurante chino Bueno Nos sentamos Y en un momento Éramos pocos Los que estábamos comiendo Y en un momento Había una mesita Contra la vidriera Donde había Dos ciudadanos chinos Comiendo Y empiezan a subir el tono A pelearse en chino Por supuesto O sea No sabíamos que se decían Pero empezaban a gritarse Y en un momento Uno de los chinos Agarra un plato Y lo rompe en la mesa Contamos Cuatro segundos Que había Tres personas De la policía Que aparecieron En un vehículo De la policía Y adentro Los chinos Mirá Esa sensación De que no podía Volar una mosca En Londres Cuando yo veía Las imágenes de ayer En Inglaterra Me asusté Se fue Y cuando no podés Mantener el orden La cosa está complicada Lo sabemos muy bien Nosotros No, no, no Esto comienza Con pequeño gesto La etapa de San De ayer Era anarquía Sí ¿Viste? Sí Son temas De los cuales Acá No tenemos noción real De lo que pesa Por eso es muy importante Lo que vos decís En cuanto a desafíos Del mundo De Occidente Y es así Este tema Ustedes no saben Uno no termina De saber Todas las cosas Que esto trae Como consecuencia En lo cotidiano Hay migración Que se adapta muy bien Que convive Y hay migración Que no Y ese es un problema Pero perdón El rol de Irán En Venezuela Venezuela no es Occidente Hoy Venezuela No es Occidente ¿Qué es ser Occidente? Ser Occidente Es no ser Venezuela Para que entienda la gente Que no estamos hablando De Aristóteles y Platón Es cierto Estamos hablando Ser Occidente Es no ser Venezuela Para que la gente Entienda de qué estamos hablando Acá no estamos haciéndonos Los No somos Mariano Grondona Viste que No Esto No es la antigua Grecia Esto es el presente Es clarísimo Sí, sí, sí Hoy Occidente Es no ser Venezuela ¿Entendés? O sea Hoy Venezuela Por ejemplo Es la puerta de entrada De Irán Y sí, claro Claro Y obviamente De todos esos regímenes Autoritarios Hoy Irán circula Con lo que quiere En Venezuela Con licencia Sí, sí, sí Para hacer lo que quiera Armas O lo que sea Efectivamente Esto es así Es un gran problema Y a cuánto Tuvimos nosotros Del destino de Venezuela Por supuesto Pegó en el palo Y salió Pegó en el palo Y salió Dos veces Efectivamente Pegó en el palo Y salió Sí, sí, sí Es así Estuvo Te repito Estuvo Lo que es el destino La muerte de Néstor Kirchner Fue un primer límite Porque ahí estaba todo el tema De la alternancia No tenía fin eso Néstor Cristina Néstor Cristina Néstor Cristina Nosotros hablamos Salió un fallo En los Estados Unidos Que dice que Google Actuó ilegalmente Para mantener un monopolio En la búsqueda online Bueno Esta decisión Puede Generar un impacto Muy fuerte En todo lo que es El mundo tecnológico Esta noticia Está saliendo En los principales diarios A esta hora Como último momento Pero lo acabo de ver La realidad Atentí con eso Voy a buscar en Google Busca en otro Cristina No, tremendo Pero bueno Mucha gente sumándose A nuestro debate Mucha gente me está escribiendo Por lo que estamos hablando Pero sí Y claro No lo vamos a tener Por unos días No vamos a tener Al presidente A esto A aquello y demás Pero le vamos a dar Contenido Son debates apasionantes Estos Cristina Porque Insisto Interpelan No Y sabes que Cuando fue la lucha Por la ley de medios Desde la vida diaria Cuando fue la lucha Por la ley de medios La guerra contra Clarín Tiene también la guerra Para ser Venezuela Claro Porque vos terminabas Con el medio más grande Y los otros caían Como ¿Entendés? Como pistas de dominó Sometías a los otros Y detrás de eso Caían las empresas Y el campo Y el campo El campo y Clarín Al mismo tiempo No fue El campo Fue primero el campo Sí Fue primero el campo Después vino La derrota en 2009 Y ahí entonces Remetieron con la ley de medios Sí No fue magia Con esta idea De que con la ley de medios Iban a Y el país iba a mejorar Toda esa Con esos disparates Los que había amado Bueno Porque el gobierno anterior Intentó doblegar A Marcos Valperini A Mercado Libre Era lo mismo Claro Se proponía leccionar Robarles el negocio También Exactamente Además de intentar Robarles el negocio Se proponía leccionar Y generar un nuevo Bueno Tenía muchos empresarios cerca Pero quería generar Un mensaje Para los empresarios De rendición Cuando el cristianismo Decía soberanía Tenías que ver Qué negocio estaban haciendo Detrás Exacto Sí ¿Te acordás? Sí, sí, sí Soberanía alimentaria Era el campo ¿Te acordás del término, Cristina? La usaron con la expropiación De Vicentín Y yo creo que lo que pasa En Venezuela ¿Te acordás que fue El primer intento? Sí, señor Lo que pasa Como le dijo María Corina Machado A Chávez En la cara Expropiar es robar Sí, sí Fin Sí, fin Tal cual Tal cual Efectivamente Efectivamente Amigos Tienen un programa que hacer Nos salvamos De una desgracia Vamos, vamos, vamos Después Este pase forma parte esencial De esto Bueno Seguí disfrutando así En ese modo Que refleja la pantalla Cristina Por favor Va a ir caminando Como entre las nubes Levitando Levitando Sí Ahí está ¿Será que fui a ver El jardín japonés? De ahí salí Ah, saliste send Muy bien Arigato Arigato Una bella tarde, Cristina Hasta mañana David Es un restaurador De autos muy Para No 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 No